Ustedes dirán, bueno pues, que bueno, gracias, ahorita les viene la factura de todos los gastos de esto. Vamos a hacerle cuenta cuánto deben ahorita y hagan un subpréstamo allá en Genesis Empresarial, o en el Azteca, no sé dónde va. Crédit Chapin, o Crédit Chapin, o Prenda Fácil, ¿cómo se llama? Prenda Fácil, no sé cómo se llama, dicen que dan dinero si uno lleva una tele, una cama, algo así les va a tocar a ellos. Oye Leti, será cierto, bueno pues, cómo se sienten de ver esta belleza. Pues la verdad estoy bastante contenta de ver mi casa está ahí arregladita. Hablen más duro porque queremos que se oiga. Estoy bien contenta por ver la casa allá así bien arregladita y gracias a hermano Tony Durán, mi hermana Isabel y mi hermana Antonio, que gracias a ellos pues, mi casa está ahí arrepillada. Que Dios nos los bendiga. Y los hermanos del piso. Mi hermano Santiago y su hermana, y su esposa Marisol, por favor. No se conoce la casa, ¿verdad? No. Si usted tenía alguna deuda con eso, de hecho, si viene un motorista encascado a cobrarle, escucha, doña Leti vendió la casa, va a la vuelta y se va a ir porque ya sabe que no vive. Ya no va a estar la lámina vieja ahí, ¿verdad? Yo creo que los cobradores más con ganas van a venir porque van a decir, doña Leti tiene piso. No quiere crédito. No, le van a decir, ¿no será que nos quemó el rancho? ¿Dónde fue a sacar piso para reparar, para remodelar su casa? Así que, ¿qué dicen si prenden la bombilla? Queremos luz para empezar a enfocar ahí adentro porque vamos a compartirles cómo quedó ya terminado el repello, tanto por dentro y por acá, por fuera. Y ahí había una ventana, pues solo retrocede para allá a ti. Y aquí había una ventana y la ventana se cerró. Aquí, pues, también se hizo ese trabajo de ponerle bloc, cerrar. Y hoy sí. Gracias a Dios. La puerta ya se mandó a hacer acá. No sé si ya vino el muchacho a medir. Sí, vino ese día. Un muchacho de una moto roja, un delgadito moreno, con una gorra. Sí, vinieron dos él y otro puro patajón. Bueno, entonces ya se mandaron porque vinieron a tomar la medida. Yo los mando que vengan a medir y les mandan la información al que las hace para que venga la puerta a la medida y no vaya a que arrenca o muy grande o muy chiquito. Entonces, gracias, hermana Isabel, por la puerta de acá. Gracias, hermano Tony Durán, por la puerta de allá. Y una ventana. Así es. Y gracias a... María Eugenia, con las otras dos ventanas. Muchas gracias, hermana María Eugenia. Dios la bendiga grandemente por las otras dos ventanas para sí. Las tres ventanas y las dos puertas serán instaladas en esta casa. A él les agradecemos muchísimo. Dios bendiga a toda su familia. Porque esta casa quedó como nueva. Así que vamos a pasar y van a ver cómo quedó por dentro. ¡Ay, bendito Dios! Pásate, yo pongo. ¡Ay, ay, ay! Increíble. Si se mira claro, tío, si no vamos a usar flash. La cosa es que se mire clarito, como está un poco oscuro. Ahí quedó. Usted tiene azul los ojos, le brillan los ojos. No, tengo pena, es mejor. Van a decir el Pablo a ese. Gringo. Es de ojos azules, ¿no? No va a salir azules, no, que rojo. Las láminas, como tira un brillo ahí en todo el orinco. Pues miren, acá fue donde se cerró una ventana. Se puso un blog, se pegó con cemento. Y esta, como estaba en el pasillo, pues automáticamente esta no servía para nada. Entonces, ahora miremos acá a ti. Gracias a Dios, el resalte de las paredes ahumadas no resaltó más. Se echó más grueso el repello para evitarlo. Aquí está la puerta que sí se quedó para que ellos, por ejemplo, hay un ruido allá, solo abren la ventana. Ya miren qué está pasando aquí atrás. Por aquí, hasta ganas de comer, me van a dar a ver cómo está su bien chulo. ¿De quién regaló la mesa? Hermana Dilia. Hermana Ligia. Lidia. Lidia. Dilia. Manadilia, gracias, manadilia, miren. Como dicen mis paisanos, puro putz. Y... ¿Se acuerdan que esta ventana toda, toda chereta, toda fea? Sí. Pero miren, hoy bien cuadradita, bien talladita. Ahora lo que les queda decir a ustedes. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi casa, mi familia. Y todo lo que tengo, todo se lo debo a él. Y hay que reconocerlo, ¿oh? Así es, así es. Así que después de haberles compartido, ahora sí. ¿Qué quieren decirle a las personas? Pues, que la va hacia abajo, porque la verdad me va a llevar muchos años para lograr llegar a hacer esto. Sí, le agradezco mucho y a Dios, güey, porque es el güey que les tocó el corazón a las personas que me ayudaron y... Estoy muy agradecido con él. Qué gran milagro, por Dios. Sí, es una gran bendición. No lo puedo creer. La Brañalete. No lo puedo creer. Miren esto. ¿Quién se iba a imaginar que Dios iba a tocar el corazón de esta pareja, de esta familia? ¿Quién se iba a imaginar que esta linda mujer iba a mandar a cambiarle toda la lámina? Todos estos cargadores nuevos, mano de obra y todo completo. Yo creo que si nunca vamos a estar contentos y agradecidos con Dios, ya no. Porque Dios se va a enojarse a poner triste y va a decir, no, no me quieren, yo sí los quiero. Sí, es que esto no lo hace ni el Banco Banrural, no lo hace ni Credit Chapin no lo hace. Porque no lo hace. Si le van a prestar 10 mil que sale, le guste, al final va a pagar 22 mil. Cuando usted va a terminar de pagar. Ahí es donde uno dice, bueno, no tengo de dónde, sin remedio, sigo llevando agua. Porque, pues, doña Leti, hoy sí, te toca a usted, la déjala, estoy contenta de ver este trabajo. Pues, la verdad, estoy muy agradecida, primeramente, con Dios. Todo con todas las personas que me han estado echando la mano para poder ver bonita mi casa. La verdad es que no me lo esperaba, pues, ya que, como dicen mis esposos, le hubiera llevado varios años de trabajo y tal vez nunca hubiéramos llegado a lograr esto, ¿verdad? Y, como dice el hermano Pablo, que si uno presta en el banco, pues, son muchos los intereses que le cobran a uno. Entonces, ni, como dijo él, ni el banco hubiera podido lograr todo esto. Y estoy bastante agradecida, pues, porque a las personas, pues, en primer lugar, como dije, hermano Santiago, mi esposa, hermano Ransol, porque él fue el que dio un inicio, para poder ver hermosa mi casa, echándome el piso. Después de ser hermanitas de Sarayí, como el Techao. Y a estas personas, a don Tony Durán, a la hermana Isabel, y a la hermana María Eugenia, por la gran bendición que me van a poner las puertas, y las ventanas, que Diosito me corne de bendiciones a todas estas familias, pues, porque se dejaron de echar un bocado a la boca por poderme ayudar a mí. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Así es, doña Leti, es una gran bendición. Bueno, en este momento, pues, quiero que salude ahí a nuestra hermana Marcela Cruz también. Salude ahí, doña Leti. Salude de bendiciones, hermana Marcela Cruz. Que Diosito me la bendiga, donde quiera que usted esté, y que le tome bendiciones. Yo a todas las personas que me han estado ayudando, las tengo mis oraciones, pero yo no sé, no sigo las cosas de Dios, pero desde aquí en mi casa, yo me acuesto, me levanto, y le pido a Dios para que les dé fuerza, salud y bendiciones en sus trabajos, porque yo sé que no es nada fácil, pues, dejarse de tomar algo por regalármelo. Y muchas gracias, porque gracias a ustedes, que están viendo mi carro bajo bolita, porque nunca lo iba a lograr, hermano Mariano. Gracias a ellos, ya bendiciones para usted. Ya no se están dejando mis hijos. Así, bien bendiciones. Bueno, Dios bendiga a todita las personas que han apoyado, con el repello, con el piso, van a intentar estar ahí con el techo. A todas las personas, en verdad que estamos muy contentos, porque se ha visto el cambio. Y saben que lo más importante es que las personas están contentas, que doña Leti, pues, siempre mantiene, como ustedes ven, bien aseadito, bien bonito, y eso se alegran las personas. Dice, doña Leti, valore, valore su casa, hacella, porque es muy lindo estar en un ambiente agradable, ¿verdad? Sí, señor Mari, pues, eso se lo agradezco.